Primero quiero lamentar que no hayan considerado la urgencia de la creación de un comedor social gestionado directa y extintamente por el ayuntamiento. Sí, la primera pregunta es la portavoz del equipo de Gobierno, Milagrosa Lordillo, en rueda de prensa manifestó en su día que, si se constatase que se haya generado perjuicio para la ciudad, presentaría acciones legales contra el exconsejero del PSOE, Ángel Ojeda, imputado por fraude y varios delitos más. ¿Han presentado acciones legales el ayuntamiento contra este señor? ¿Qué es el ayuntamiento legal? Ese señor tiene ahora mismo, con la Junta de Andalucía, con los juzgados. Que yo sepa, ahora mismo ha sido detenido y está juzgado. El ayuntamiento lo que ha actuado es como tiene que actuar, reclamando lo que era suyo, que es lo que hemos hecho. Pero es que se anunció que si se constatase perjuicio, y es obvio que ha habido perjuicio por la ciudad, el ayuntamiento iba a presentar denuncia contra este señor. La pregunta es eso. ¿Has presentado denuncia al ayuntamiento, sí o no? El ayuntamiento no ha presentado denuncia. ¿Por qué? ¿Porque no cree que haya perjudicado a la ciudad? Porque lo que hemos hecho es recuperar lo que consideramos que es nuestro. Y es lo que estamos haciendo y hemos hecho, vamos ya. Por lo tanto, ¿no cree que se haya perjudicado a la ciudad? Tendrá que verlo en la asesoría jurídica municipal. ¿Ni tampoco se va a personar como acusación particular en las causas abiertas que tiene este señor? Si la asesoría jurídica municipal se viera que se ve perjudicado y que se tiene que personar, no sé que lo haríamos. ¿Usted, como alcalde, cree, o sea, más directamente, cree que se ha perjudicado a la ciudad o no? Yo no soy abogado. Le digo, yo lo que creo que se ha perjudicado es que esas locales vuelven a recuperarse y la asesoría jurídica tendrá que decirlo. Desde luego, no me verá usted defender a nadie así ni defender a un corrupto. Lo que sí es verdad es que tenemos que ver. Por la asesoría jurídica sí se ha perjudicado. Lo que sí hemos hecho es recuperar todo lo que era del ayuntamiento. Lo que dijo en su día la portavoz, entonces, del equipo de gobierno no es verdad, entonces, ¿no? Porque si todavía me está contestando esto no era verdad, entonces, ¿no? Yo no estoy diciendo eso, sinceramente. Bien. Vale. Siguiente pregunta. Izquierda Unida ha presentado una moción para que se investigue todo lo ocurrido con la contratación de las escuelas de verano y otras vacaciones a una empresa del asesor del señor alcalde y la posterior anulación del contrato por una supuesta incompatibilidad sobrevenida que es siendo esta moción rechazada por el equipo de…, por el PSOE-SIS, ¿no? ¿Podría decir, señor alcalde, cuáles son las razones para rechazar esta moción para la creación de esta comisión de investigación cuando el asunto se ha convertido en todo un escándalo en la ciudad? Yo creo que ese asunto se ha tratado en comisión informativa y se le habrá explicado los motivos, o sea, que usted no está dispuesto en el máximo órgano de representación de la ciudad en decir cuáles son los motivos por los cuales rechaza esta moción. Explíquele usted que se le habrán dicho en la comisión informativa. No, no, no. Yo le estoy preguntando, yo le estoy preguntando, no me devuelva preguntar ninguna. Yo le estoy preguntando. ¿Usted no está dispuesto en este órgano, en este órgano de máxima representación de la ciudad, decir cuáles son las causas de las cuales rechaza la comisión de investigación? Pues que los órganos de la comisión informativa le han contestado a usted con lo que ahora han dicho los portavoces del Grupo Socialista y le habrá explicado los motivos. Tampoco sé si ustedes han llegado a ver el expediente finalmente o no. O sea, ¿se rechaza sin entrar en el fondo del asunto? Pero, ¿qué fondo del asunto? Si usted me está haciendo una pregunta, ¿esto no es una moción? No, no, la pregunta es ahora, pero nosotros hemos presentado una moción. Entonces, lo que yo creo que los aluqueños tienen que saber cuáles son los motivos por el cual usted rechaza esta moción. Y ahora tiene una oportunidad clara para dar los motivos, ¿no? Tiene una oportunidad clara. Sí, sí, y se la habrán explicado, pero digo más. No, 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 usted tiene la oportunidad. Usted tiene la oportunidad ahora clara de decir cuáles son los motivos. ¿Ha ido usted a ver el expediente? No, usted tiene la oportunidad clara ahora de dar las razones. No ha ido usted a ver el expediente, de verdad. No, 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 no se puede. Pero el expediente entero no ha ido a verlo. No, no, entero. Con lo último, cuando se ha retirado todo, seguro lo veremos si ha ido de ustedes. Y además, si usted cree, le digo más porque ustedes últimamente están usando mucho el insulto, la acusación, pero cobardemente. Porque yo digo una cosa, he leído, he leído que usted dice, siempre usan las mismas palabras, porque son inteligentes, porque son inteligentes y cobardes las dos cosas. Porque sabe que si dice lo que realmente quieren decir, lo llevaríamos a los juzgados, pero que con lo que dicen no se puede llevar. Pero digo usted la verdad. Y cuando usted dice, cómplice, necesario, cooperadores, si ustedes quieren decir algo más, díganlo. Y sea valiente. Y ahora tiene mucha la posibilidad de decirlo aquí. Usted quiere decir algo más, díganlo, para que lo llevan a buscar. Porque usted con lo que dice no es. Y si usted tiene conocimiento que haya cumplido algo y no haya resultado, usted es igual de cómplice y de cooperador necesario. Yo no me atrevería a decir que yo se me ha enseñado. Yo no me atrevería a decir que yo se me ha enseñado.